En el contexto de la fidelidad a la vida cristiana, el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 13 versículos 15 al 16 nos dice ofrezcamos sin cesar por medio de él hablando de Jesucristo a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Recordando las palabras de Jesús, no es aquel que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Podemos ver que el autor de la carta a los hebreos claramente nos dice de que la alabanza a Dios como fruto de los labios que celebran su nombre debe corresponder al hacer el bien y de ayudarse mutuamente. No se puede alabar a Dios sin amar al hermano. No se puede alabar a Dios teniendo el corazón lejos del amor que se hace obra de misericordia hacia el prójimo necesitado y se trata de hacerse prójimo del hermano como el buen samaritano. El buen samaritano aplicándolo a cada uno de nosotros es aquel que practica la justicia, aquel que obra la caridad y aquel que obra la compasión, haciéndola efectiva en la ayuda al hermano. Traducido, aquellos que vamos a los templos, hemos de llevar a la práctica de la puerta del templo hacia afuera todo lo que el Señor nos ha hablado. Que Dios les bendiga. Gracias.